Hola, bienvenidos a Música Malala. Shhh. Vamos a cantar la canción de los dos gatitos negros, pero bajito, porque está durmiendo. Shhh. Shhh. Miau, miau, miau. Shhh. 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 Dos gatitos negros durmiendo están. Uno salta y corre a juguetear. El otro salta y corre junto a él. Corren, corren, corren una y otra vez. Shhh. Shhh. Dos gatitos negros durmiendo están. Uno salta y corre a juguetear. El otro salta y corre junto a él. Corren, corren, corren una y otra vez. Shhh. Shhh. Miau, 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 miau. Los gatitos negros durmiendo están Uno salta y se pone a tomar El otro salta y toma junto a él Glug 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 gl El otro salta y corre junto a él Corren, corren, corren una y otra vez Corren, 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 corren